La concejal de fiestas María del Mar Collado ha indicado que están en un mes de febrero atípico porque lo normal es que estuviéramos calentando motores para los carnavales en San Roque Ciudad y en las barriadas, pero este año no va a poder ser así. La incidencia de contagios de COVID-19 es muy alta en estos momentos y aunque se tiene la esperanza de que pronto se consiga salir de esta tercera ola, tampoco es cuestión de correr riesgos y convocar actividades que puedan congregar a mucho público. Recordó que el año pasado se pudo disfrutar del carnaval en el municipio con mucho éxito porque todavía no se había desatado la pandemia que obligó a cancelar otras tradiciones tan nuestras y que mueven también a tanta gente como la Semana Santa y las ferias. Este año las circunstancias son distintas. En cualquier caso también como consejera de la empresa municipal multimedia indicó que están buscando alternativas para en la medida de lo posible poder celebrar también el carnaval, aunque sea a través de medios virtuales y también a través de la radiotelevisión municipal Canal San Roque. Este año no habrá concurso de agrupaciones en el Teatro Juan Luis Galiardo, pero sí se podrá disfrutar de las actuaciones más destacadas de los últimos años gracias al archivo de multimedia. Tampoco habrá concursos de disfraces en las carpas, pero sí están planteando concursos virtuales y exposiciones online para que el colorido y la gracia del carnaval también se haga presente en las casas y también están barajando otras ideas que se irán dando a conocer muy pronto. Por su parte el también concejal y consejero delegado de multimedia David Ramos añadió que desde la empresa multimedia se lleva pensando desde hace semanas en cómo afrontar este carnaval tan atípico y ya hay varias ideas para una programación especial que lleve a todos los hogares de San Roque el ambiente carnavalesco e incluso llegar fuera de San Roque porque gracias a la adaptación a las nuevas tecnologías que se ha llevado a cabo en los últimos años estos programas no sólo se oirán por la radio y se verán a través de la TDT sino también en YouTube y en los canales para Smart TV y OTT así como en dispositivos móviles gracias a la aplicación gratuita de multimedia multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y App Store descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más